Bienvenidos a la tienda de Fortnite del 19 de julio de 2024 y el día de hoy comenzamos con el lote de la FNCS por 1600 pavos, el lote campeonato global de la FNCS por 2400 pavos con la skin de Kira e infinidad cósmica, de ahí tenemos a bujía campeona por 1600 pavos en el lote o por separado la skin en 1800 pavos, bujía campeona, estaba muy chida la skin muy agradable, los colores todo muy bien, ahora llega Leviatán por 2000 pavos, la sección de extraterrestres, la versión Lego de Leviatán y la mochila del acuario, también llega el gesto extraterrestre por 500 pavos, la sonda planetaria por 1200 pavos, esta zona también la quiero comprar algún día, el pico global también muy bueno, 1200 pavos, y tenemos a sorgotón por 1200 pavos o todo el lote de equipamiento de abducción alienígena por 2000 pavos, llega John Wick por 2400 pavos, la catarna de Wick por 500 pavos, el gesto te estaría vigilando por 200 pavos, y la skin por separado de John Wick en 200 pavos, también hay un gesto a prueba de balas por 200 pavos y luces fuera, vamos a ver gesto, a prueba de balas por 200 pavos y luces fuera por 400 pavos, ahí está el espectáculo pistolero por 500 pavos, de salto en salto 400, no empieces ahora 500, de quickstyle 500 pavos, y el gesto despierta por 500 pavos, y tenemos a Lady Gaga con armadura por 1500 pavos, tenemos los piratas del caribe por 3400 pavos, Elizabeth Swan 1600 pavos, Capitán Barbosa 1500 pavos, David Jones 1600 pavos, el órgano de David en 500 pavos, 500 pavos, muy buen gesto, de ahí tenemos el escuelo heroico por 2000 pavos, o la skin de Strip Socorrista de 1500 pavos, tipo mordiscos al 800, fases de tiburón en 500, la sección de metálica, las skins de metálica de 1500 pavos, las pistas de improvisación de metálica, el lote Dominus GT por 1500 pavos, lote Imperator DT 5 por 1500 pavos, Tachyon, que sería la... el potenciador, la rueda de turbina 700, y el potenciador de cometa en 250, le tenemos el equipamiento para festivar el cuchilla del dragón por 800 pavos, poción de metálica 800, el jaque mate 500, y las baquetas brutales en 200 pavos, tenemos más pistas de improvisación, no llegaron pistas de improvisación de piratas del caribe, la sección de Lego Paseo Playero, por 1500 pavos, 1900 en lota anterior, acres anárquicos en 800 pavos, granja amueblada 600, mirasol en 800 pavos, la suscripción al club de Fortnite, el pase de Lego por 1400 pavos, paquete RLC Guerreras de Marvel, paquete Leyendas de Verano, el paquete de construcción natural de Fortnite que te regala 1500 pavos, paquete de misiones de COSET y partido por, bueno ese es el paquete con 1500 pavos también de regalo, y también está lo que es paquetes maestros del Magman, este es la tienda de Fortnite del 19 de julio del 2024. Centa más o tres. X